Y con ustedes, George Harris. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por venir. ¡Qué emoción! ¡Qué chévere tenernos aquí esta noche! ¡Wow! ¡Qué cool! Gracias, gracias por estar aquí esta noche. Para mí es muy emocionante. Estamos celebrando... Esto creo que estamos a jueves de carnaval. Yo me enteré que estábamos en carnaval en el camerino. Ya se nos olvidó. Se nos olvidó. Se nos olvidó en esta vida materialista. En esta vida de no parar de trabajar. En esta vida de no saber qué fecha estamos, qué febrero, esto es qué fecha. Ya no nos echan una bolsa de agua en la calle. ¿Cómo nos hace falta esos cuatro o cinco días de azueto y llegar con el cuero que uno se iba así? Se le sacaba a uno el cuero de la quemazón que se echaba en la playa. Ya no pasa... Ya se hace perdido. Ya somos gringos todos. Ya somos gringos. Los taxes. Estamos pendientes de los taxes. Porque paga taxes. Viene no sé qué vaina. Las fechas y no sé qué. Ya qué pasó con esa latinada que vibraba en nuestro corazón. Después de carnavales viene Semana Santa. Aquí uno se entera por Semana Santa que una gente que va para la iglesia y va y no una gente intensa. Porque allá era visitar los siete templos y darse contra las paredes. Dios mío, perdóname. Y los niños disfrazados de Nazareno. Pobres niños diciendo, ¿por qué yo, Señor? Si la gorda es la culpable de todos los pecados. Y el niño disfrazado de Nazareno, vámonos para la iglesia. Porque tú fuiste un milagro, José Luis. Fuiste un milagro en mi vida. Y todas las milagros fueron un milagro porque venían todas enrolladas del cuello. Si usted conoce... Esto le hablo a los caballeros. Si usted conoce una muchacha que se llama Milagro, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque las milagros son muchachas problemáticas. No es que dicen cuando vienen con el cordón en el cuello. Vienen de los nervios. Vienen enrolladas. Entonces, claro, siempre las mamás. Es que yo te vi muerta. Te vi muerta. Te puse milagros. Pero volviendo al tema carnaval. De verdad, yo estaba pensando en el camino. Coño, es verdad. O sea, uno ya tiene... En nuestros países uno tiene como un break. Como un tiempito para reiniciar, para beber, para borrarse, para no te sentir culpas. Porque uno acaba de llegar de diciembre que uno llega mamado. Uno llega... Y aquí más. Porque aquí no joda. Aquí es una compra. Una compra, 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 compra. Rebaja, rebaja, rebaja. Aquí, el que tiene carajitos... Bueno, ahora hasta con Amazon es más fácil. Todo es más sencillo con Amazon. Porque antes la gente tenía que ir al mall. Y aquí el mall es un mundo. Un mundo. Una vaina que te tienes que estacionar. Y entonces caminas yo no sé cuántos kilómetros hasta que llegues al mall. Y aquí el mall no es como en nuestros centros comerciales pequeños. Donde te contrabajas a tus vecinos. No, aquí no. Aquí es una vaina que es el tamaño de un cocodrilo. Que tienes que manejar una hora y media. Una vaina que se llama Sogras Mills. Donde te encuentras a toda la clase media pujante. Clase media, clase baja, clase ya existente. Porque allá todo el mundo... Muchas gracias. Allá todo el mundo va a ver cómo consigue las rebajas. Y entonces allá te instalan. Y es un mundo que tú vas a comprar. Y uno no sabe cuándo regresa. Entonces es una vaina que uno va hasta las 10 de la noche. En nuestros países uno va al mall a comprar un blue jean. Uno va a un blue jean. Te pruebas tres blue jean. Este es el que me voy a comprar. Mi regalo de Navidad. Mira, aquí cuando vas al mall vas a comprar... Tienes que llegar a un carrito, maletas. Gente con maletas, con ropa. Como que se iba a vender ropa. Y es para el solo. Zapato, vainas interiores, huevonazos, pelucas, huevonazos. Miles de vainas. Aquí cuando vas a comprar cosas es comprar la vida entera. Allá no. Allá uno se iba a comprar... Mira, vamos a comprar una chemise. Y uno iba a comprarse una chemise. Una chemise como cuando uno va a comprar un lápiz y un sacapunta. Un lápiz. Aquí tú no puedes comprar un lápiz ni un sacapunta. Aquí tú vas a Walmart y te tienes que comprar una vaina de 24 lápices y 18 sacapuntas. Y yo me dijeron, esto es un lápiz, un lápiz. Como cuando uno va a un kiosco. Me da un papahú, un lápiz. Y por favor me da una caja de Belmond. O sea, una caja pequeña de 10 cigarros. Cuando estaba en la universidad decía, me hace favor me da un lápiz, sacapunta, una borra. Me da una caja de Belmond pequeña, la de pobre. Y me da una malta fría. No tenía que comprar ni la gabera de malta ni tenía que comprar 12 lápices. Te tengo que comprar un lápiz, que es lo que necesito en este mismo minuto para presentar el examen de estadística. Eso es lo que necesito. Yo recuerdo cuando uno estaba allá, el tema de las... Estas fechas eran maravillosas. No solamente por la suerte, sino por la magia de joderle la vida a los demás. Esa magia de echarle bombas de agua a la gente sin que nadie te demande. Tú le echas una bomba de agua aquí. De un edificio de Brickell a una gente que va caminando allá abajo y lo matas. De un piso 40, lanzas una bomba muerta, dos personas. Un ataque terrorista. No se puede. Tú no puedes estar lanzando bombas, ni huevos. Tú miras un huevo. Lanzas un huevo. ¡Guau! El que le caiga. Bueno, una gente muerta. Una gente desmayada. Piso con huevazo. Y llega a Telemundo y llega uno y dice, en este momento estamos aquí con un cadáver. Lo mataron a punta de huevo. De piso 42. Seguiremos reportando por ustedes de Brickell. O sea, eso no se puede hacer aquí. Es porque allá en el pueblo de uno, uno vive en el piso 3, en el piso 5, y uno apunta. Y además es socialmente aceptado. Hay unos videos maravillosos que pasan por Facebook y por las redes sociales de cómo mojan a la gente. Yo me meo. La gente dice, la gente pone, eso no se hace. Bueno, porque te mojaron a ti. Porque te mojaron a ti. Porque nosotros nos meamos. O sea, que cuando, además porque es un camión, que el video, para el que no lo haya visto, que son unos videos que andan pasando una recopilación de cuando mojan a la gente. Tú vamos caminando en la calle, en los pueblos, en los pueblos de uno, en los pueblos. Nos estamos hablando de las capitales. Gente de pueblo, gente caminando como de escudadita, 3 de la tarde, y va pasando el camión con un balde de agua sabrosa, esa agua fría. Para que se te levanten los pensamientos y la conciencia. Y agarran ese balde de agua y mojan a esas mujeres por la espalda, quedan tiesas, quedan como electro... Como que le dan una descarga de electricidad, quedan como... Mira, y esa mujer... ¡Ay, Dios mío! Pero eso, yo veo, cuando yo estoy triste, yo veo ese video y lo veo, y lo veo, y lo veo, porque no hay manera que tú no puedas superar una depresión con ese video. No existe, mamá... Lo que a usted le esté pasando, usted ve un video cuando a una gente le están echando agua en la calle. Mira, mojan unos hombres que están como reparando un carro, pero los mojan enterito. Y claro, el carro acelera y esa gente... ¡Ah! Esa gente queda loca, queda trastornada. Ese momento de gozo de típico de vainas de pueblo, de echarle agua, de echarle gente harina, le echaban a la gente harina blanca. O sea, eso es maravilloso. Aquí eso no existe. Aquí eso no existe porque... No, que si es bullying, que si... ¡Ay, qué huevo! A mí me gusta... A mí me gusta vivir aquí, pero aquí también se pasan con la huevonada de que si no se puede hacer esto, que si no se puede hacer otro. Tú aquí le echas huevo a alguien y le tienes que pagar un liability para darle un seguro a una compañía, llamar a un abogado. Entonces sale el viejo este, llámame a mí. Te echaron huevo en la calle, llámame a mí. ¡Ay, no, señor! Yo quiero que usted me deje vivir. Cruzó en los lugares donde no debía, llámame a mí. Le echaron arena blanca a la cara. Llámame a mí. No dejen vivir. No dejan vivir. Claro, porque esa espontaneidad de nuestra, del latino, que eso es una cosa maravillosa de nuestro pueblo. La espontaneidad, la manera loca es aquí la gente se guarda. Bueno, pero por eso es que la gente aquí se toca poco, no se abraza, no, no, no. No son efusivos. Es como... ¡Ay! All right, okay. Hello. Es más nada. O sea, aquí no anda con besos, ni abrazos, ni vainas, porque tú no sabes. O sea, le respetan el otro, no pueden decir una cosa, no pueden decir la otra. Si tienes un list que está a punto de vencerte, te faltan seis meses o menos, no esperes que se venza. Ven con nosotros y descubre los nuevos modelos de Kia en arroba saudekia. Tenemos ya dos lugares para que te acerques y disfrutes del gran menú de opciones que tenemos para ti, Miami y Homestead. Y por supuesto, una página web increíble con todo el menú para que vengas, veas las posibilidades, los nuevos modelos, las naves que tenemos para ti, las camionetas, los carros, hasta carro eléctrico con el cuero vegano. Eso no lo había visto en tu vida. Así que entra ya arroba saudekia y nuestra página web www.saudekia.com y disfruta ya del modelo que te conviene para ti y toda tu familia.